Vamos en la salvia telefónica hasta San Miguel de Allende al abogado José Luis Vargas. Hemos ya platicado con él en otras ocasiones. Bueno, pues el abogado Vargas ha estado en el ojo de los medios de comunicación, no solo del país, sino también de otros países como Chile, por el hecho de haber emprendido la defensa de este hombre que fue detenido ahí a principios del mes de junio, a fines del mes de mayo, con un alias primero y después se supo que era un buscadísimo miembro de un movimiento guerrillero en Chile. Abogado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Gracias por preguntar, Arnoldo. Gracias. Bueno, pues Raúl Escobar Poblete se ha convertido en una noticia muy fuerte. Yo creo que tienes idea porque has sido buscado por muchos periodistas de los periódicos más importantes del país sudamericano. y tú no solamente asumiste la defensa, abogado, sino que lo conocías, lo tratabas desde antes. ¿Cómo te has sentido después de todo esto? Mira, bueno, sí, sí es un pequeño pesar, vamos a comentarlo así, esta situación que está viviendo nuestro conocido Ramón. Tú lo conoces como Ramón, Ramón... Y no me puedo acostumbrar al nombre ni del comandante Emilio, ni de Julio Raúl Escobar Poblete. Sigue siendo para nosotros Ramón. ¿Sigues en su defensa, José Luis? Bueno, yo lo visité todavía el miércoles de la semana pasada y sí, no ha habido ninguna notificación de votación. Ahora, bueno, la situación se vuelve un poco compleja o muy compleja y yo quisiera entrar a ese tema por partes. Él está detenido por un caso, que es el secuestro de una ciudadana de nacionalidad norteamericana, pero de origen francés, nacida en Francia. Pero empiezan a surgir noticias, yo veo que con gran ligerenza de pronto se habla de que puede formar parte de una banda que ha realizado muchos otros secuestros desde hace 10 años. Pero después surge la otra información, él es buscado en Chile, con esa primera identidad, con la de Raúl Escobar Poblete, por varios atentados, el más sonado de ellos el asesinato de un senador. ¿Qué pasa en términos jurisdiccionales? ¿Qué tiene prioridad? Chile quiere la extradición y está presionando, incluso hay contactos ya entre los cancilleres de ambos países, que además se van a encontrar ahora en Cancún, en la cumbre de la OEA. Pero aquí hay también un proceso abierto. Abogado, tú, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo ves las cosas? Mira, nosotros consideramos y va a ser así que vamos a tramitar primero el proceso por el cual está siendo aquí indiciado Ramón, es decir, la supuesta participación o probable responsabilidad en el secuestro de la señora aquí de nacionalidad francesa. Sí, si vamos a omitir su nombre, lo he visto por ahí publicado en algunas partes, pero yo creo que es una víctima y que su nombre debe permanecer así, ¿no? Así es, así es. Incógnito. No, o cometa esa indiscreción. Sí, entonces, lo que te señalo, recuerda que creo que ya habíamos platicado, ahorita estamos en la etapa de, le llamamos ahora complementaria, de investigación. Es decir, en este... ¿Ya se le vinculó a proceso? Sí, ya se le vinculó a proceso y nosotros dijimos fue apelar conforme a nuestra consideración jurídica para no, pues sí, porque no estuvimos de acuerdo en esa vinculación a proceso debido a lo que ya ha señalado. Vista las cosas desde lejos, abogado, pareciera que son muy circunstanciales los elementos de prueba para señalarlo como responsable del delito de secuestro, según yo aprecio. Más que nada, pues ocurre accidentalmente su detención. ¿Esto es así o me equivoco? No, 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 estás en lo correcto. Muy, muy circunstancial. Real, una argumentación de la fiscalía bastante, como así, muy alejada de alguna imputación que se le pudiera formar a cualquier otra persona, ¿no? Sin embargo, bueno, el juez sí consideró que la fiscalía estaba actuando adecuadamente, aun y cuando no presentó las supuestas pruebas que esgrimió. En los medios de comunicación se habla de cartas, de una casa que fue cateada y donde se encontraron indicios que era de su propiedad. No, 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 esa es otra cuestión. Fíjate, nosotros solamente para el auto de vinculación se tomó en cuenta solamente la mención del Ministerio de Público de que tenía dos cartas en su poder, nuestro defendido, cuando nunca aparecieron esas cartas. No se han exhibido ante el juez. No, y ya no es tiempo, ya no es posible, porque debieron haber servido para la calificación de la detención y para el auto de vinculación. Pero bueno, ya pasamos, esa etapa quedó atrás, sin embargo, nosotros ya hemos interpuesto la apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, esperando que la sala penal o el tribunal de apelación, que se le llame en otros países, pues verifique lo que nosotros estamos señalando, de que hubo inconsistencias en las pruebas o son muy débiles como para formular una... ¿Cuándo esperas que se resuelva esto, abogado, la apelación? Pues se está tardando mucho. También el viernes de la semana pasada acudí al Supremo Tribunal y no había llegado todavía el expediente de apelación. No, imagínate, los 15 días... En los medios, y aquí hay demasiada confusión, por eso también quisimos platicar contigo, opina también la PGR, incluso ha sido fuente para algunas de las notas que se publican en Chile y en medios nacionales. ¿Hay un proceso abierto federal o solamente es el local, el del fuero común? Bueno, hay que entender que la concurrencia, la competencia es concurrente. En el caso de secuestro, el delito. Sí, pero una cuestión es, quien toma el asunto, bueno, debe culminar, porque la PGR no va a iniciar otro juicio, otra intención ante un juez de control, porque se violaría nuevamente la Constitución. Es decir, tendrían que agregar esos expedientes, acumularlo acá. Ellos mismos solicitar que la Procuraduría General de Justicia se inhiba y le remite al expediente. En caso de que hubiera una acumulación, pero no pueden juzgarse los mismos hechos dos veces, ¿no? Esa es la cuestión. Tú relataste a un medio de comunicación que tuviste una plática con Ramón, como tú le llamas, Ramón Guerra, y para ellos es Raúl Escobar, y que de alguna manera le dijiste, oye, pues, ¿de qué se trata esto? Una aclaración, ¿no? Y que él te dijo, bueno, tengo un pasado. ¿Esto fue así? Sí. No fue al... Cuando yo lo entrevisté y platicé con él, pues él fue el que me refirió, ya ahora ya sabes todo lo que pasó, esas fueron las palabras primeras, ¿no? Ya sabes qué está pasando, ya sabes quién soy. Y yo, pues sí, una vez que lo vinculan al proceso, fíjate, esa es la cuestión, lo vinculan al proceso, yo me pongo a investigar qué más datos pudiera tener la PGR, debido a que ya ves que siempre expresan algo, ¿no? En relación a más pruebas, o como lo estás señalando... Pero dices la PGR o la Procuraduría Estatal. No, perdón, la Procuraduría... La Estatal. ...del Estado. Sí. Entonces, empiezo a monitorear ello, y por ahí aparece a los dos o tres días toda su información, y la fotografía publicada de él, y es donde yo me percato que es la misma persona, no puedo negarlo de ninguna manera, y acudo solamente para que él me diga algo, sin embargo, refiero, eso fue lo único que él me expresó. Pero, ya sabes cómo están las cosas, ¿qué te parece, José Luis? Digo, no, pues tú dime, Ramón, ¿qué hacemos? Y él es una vez que te dijo, bueno, bueno, pues yo tengo un pasado y eso ya, eso es todo. Esa es la frase que lo utilizo solamente. Pero para la estrategia de defensa no se necesitaría estar, digo, pensar en ambas cosas, en la circunstancia que es compleja. No, mira, la cuestión es la siguiente, porque se deben entender, pues yo actúo aquí en San Miguel, en el Estado de la Allende, en el Estado de Guanajuato, tal vez en el territorio nacional. Pero ya para tomar en cuenta cuestiones que son en nuestro país, dígame. A ver, no estoy escuchando. Ah, bueno, bueno, ¿ya? Sí. ¿Está bien? Sí, ya te escucho. Te señalaba que para las cuestiones de aquí del Estado de Guanajuato y del país, bueno, yo puedo ejercer libremente en todas estas partes. Pero para acudir en su defensa, en la otra cuestión de la acusación que desde hace 20 años mantiene allá en Chile, pues va a ser muy difícil que nosotros acudamos en ello. Por eso es que yo no tuve, ahora sí que, necesidad de interrogarlo, pues, en ese sentido, si lo hiciste, no lo hiciste, cómo fue. No, 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 si aquí nosotros nos estamos bastante ocupados tratando de defenderlo de esta indeble acusación, aquí en el Estado de Guanajuato, pues sí, solamente será lo que nos estábamos abocando. Por eso es que no pude preguntarle más. Ni nos afecta en la estrategia de defensa. ¿Por qué? Bueno, nosotros primero tenemos que atender el caso en este Estado, los medios de prueba o elementos o datos que se aportaron hasta ahorita, tratar de destruir ese auto de vinculación y posteriormente, bueno, ya atenderemos cualquier otra cosa. Ahora, si es complicado que tú ves en deble las pruebas en relación con el secuestro que acaba de ocurrir, hablar de que hace siete años él pudo haber participado en el secuestro de Diego Fernández, o hace diez años en el de Eduardo García Balseca, todavía se ve más complicado, ¿no, José Luis? No, mira, nosotros tratamos bastante serenos. Esas afirmaciones que ha hecho la prensa... ¿O funcionarios de la Procuraduría ante la prensa? Sí, bueno, que han, sí, claro, perdón, que han hecho los funcionarios a la prensa, pues dista mucho de la realidad, ¿no? Yo creo que al igual que aquí en este caso de Ramón, aquí en el secuestro, pues están tratando solamente de presionar mediáticamente... ¿Se está inflando la intención de responsabilizarlo? No, no se nos ha notificado, ya lo relaté yo. Bueno, si tienen otros, deberían acumularlos a la causa. No hemos sido notificados para nada de ello. Entonces, para nosotros sigue siendo solamente el asunto de la señora norteamericana francesa, y hasta ahorita, pues, que los funcionarios expresen esas cuestiones, pues, no nos generan otra estrategia, porque no nos lo tenemos todavía visible. ¿No te ha comentado él si lo han interrogado sobre sus posibles cómplices? Eso sí se lo pregunté yo, si alguien más ha ido y no, dice que no, nadie lo ha interrogado. ¿Tampoco lo han presionado, tortura, este tipo de cosas? No, 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 mira, y tú veo precisamente qué buenas preguntas también. También los medios chilenos me han preguntado que cómo está. Y yo le he referido, bueno, por qué tendría que estar mal en nuestro estado, aunque hay algunas, pues, desde mi perspectiva, falta de precisión en el ejercicio de sus funciones. Entonces, no por eso quiero decir que se les esté tratando mal, que lo metan a un calabozo o una cuestión de esas. Y a los medios chilenos le referí eso, pues, porque es tanta pregunta acerca de su condición, si lo tienen en un calabozo, si lo tienen amarrado, y no creo que sea así. Es así que a mí me interesaría mucho que si va a ir a Chile, bueno, les respeten precisamente sus derechos humanos. Y ahí podría yo hablar del sistema penitenciario del estado de Guanajuato, en específico del Cerezo de Valle, que está adecuado, pues, no se violen. Hasta donde yo tengo conocimiento, no hay por qué transgredir ya la dignidad y los derechos humanos de las personas. Entonces, no lo están haciendo con Ramón, lo veo tranquilo, lo veo bastante entero. De salud está, como yo lo conozco, y eso es lo que se podría decir, Arnaldo. Bueno, él tiene familia en San Miguel de Allende, se hablaban de dos hijos, se habla de una esposa, que es su segunda esposa. ¿Han entrado en contacto contigo o solo estás tratando con él? Actualmente solamente estoy hablando con él, porque la esposa actual, pues, no quiere aparecer vinculada a ninguna situación de las que ella tenía desconocimiento. Y los hijos de Ramón, bueno, también él está preocupado, no tiene conocimiento de dónde se encuentran actualmente. Y yo le tuve que referir que su expareja, Marcela, que... ¿Tú la conociste a ella también? Sí, fíjate, sí, sí, porque... Bueno, cuando él llegó a casa a San Miguel de Allende, pues, muy cordial y todo, y nos dijo que Patricia era su pareja. ¿Mardones es su apellido, verdad? Marcela Mardones, exactamente, Arnaldo. Y entonces, sí, sí la conocimos y yo le tuve que informar que se había entregado en Chile para, pues, que él me dijera, ahí sí, que por su persona, ¿no? Que es que continúa, Ramón, si sugieres. Y le sorprendió la noticia y siguió extendiéndonos su preocupación por su familia, por sus hijos, sobre todo. Abogado, pues, yo creo que este caso va para largo y vamos a platicar contigo cuando vayan produciéndose las diferentes etapas procesales, ¿no? Claro, claro, y todo bueno, yo sí estoy confiado, sin desmeditar ninguna estrategia que se pueda necesitar, de que esto va a ser bueno para, pues, ahora sí para la justicia que nosotros queremos también en el Estado de Guanajuato. Que no se actúe más como anteriormente. Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias por aceptar que estemos en contacto, por tu apertura de siempre a platicar estos temas. Ok, Arnaldo, muchas gracias por tu entrevista y un saludo. Muchísimas gracias al abogado José Luis Vargas de San Miguel de Allende, que está encargado, sigue encargado de este caso de la defensa, de como él lo llama, Ramón Guerra Valencia, que era como se le conocía en San Miguel durante muchísimos años. Y su identidad actual, que ha sido develada como Raúl Julio Escobar Poblete, de origen chileno y miembro de una organización, el Frente Patriótico Manuel Ruiz. Rodríguez. Así es, Manuel Rodríguez, Manuel Rodríguez, Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Gracias, José Luis. Gracias, bien, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa, regreso en un momento. Gracias. Gracias.